Que se me muera, que me muera yo, que me pase algo, si tú hablo una mentira. Bueno, bueno, chichi, va para la Victoria. Vamos a ver qué es lo que es la Victoria, porque hay lo que hay de hombre. Y veo que me pasa ese chamaquito así. Y yo lo conozco por los tatuajes que tiene ahí atrás. Y lo goceo, Leidy, Leidy. Yo no, el más fuerte soy yo, yo. No, porque lo estoy diciendo aquí ahora, no. Dicho por el otro. Tiempo, ahí no había gobierno ni que... Culano es el que sabe, el que sabía era un coronel, se llamaba Cobra. Las 24 horas del día, arriba el plato de la Victoria, dando vueltas. El coronel. El coronel, vea, hasta pronto, hombre, el diablo nos vuelve. O sea, si peleaste y cuíaste un preso, tienes que buscar ese cuchillo. Y te da una pera y te mandaba para casa el diablo. Porque yo lo vi, el coronel, el cobre. Y que esto aquí me será 42. Y yo presto así 26 años y fijo. Y cuando yo entré había más de mil viciosos y viciosas, tirado así. ¿En la 42? Ahí la 42. Todo el mundo, aquí se encontraba el punto. Y el primer punto se puso aquí, yo me senté en esa mesa. Sí. Que yo amaneciera con platos llenos, vendiendo. ¿Tú vendiendo? Vendiéndola ahí. Mis amados, Colmaro RD. Señores, seguimos expandiéndonos. Y continuamos en este amplio recorrido por el pueblo, o mejor dicho, la ciudad del mango. Baní. Señores, ¿está conmigo? Santo Betalcourt. Santo Betalcourt. ¿Cómo te sientes, Santo? Yo me siento bien, estoy en mi casa. En primer lugar. Sí. ¿Dónde está mejor que no sea en su casa? Sí, sí, sí. Sí, tienes razón. En tu casa. Santo, vamos a lo que nos sentó aquí. Háblame un poco de tu niñez, Santo. ¿Cómo fue tu niñez? No, mi niñez fue una niñez bien. Yo vivía ahí en el pueblo. El pueblo abajo, ahí. Después que yo me mudé para acá, fue que yo... Pero mi niñez fue una niñez fantástica. De alto nivel. Dejé los estudios en tercero bachiller, estudiado en el colegio. ¿Qué? ¿Estudiado en un colegio? En colegio. Dentro de tercero bachiller, hace más de treinta y pico de años. Pues tu papá tenía la moña, entonces estudiaba en el colegio. No, no, mi papá no. Fue buen padre, sí. El padre mío. Sí. Sí, número uno. Se preocupó por no dejarme rodando. Que mira lo que él no dejó. Cuatro paredes. Sí. Se dejó posicionado. Cuatro paredes. Por no decir un... Cuatro paredes. Santo, me dijiste que te llamó, ¿verdad? Santo. ¿A qué edad tú probaste por primera vez una porción de las cosas que ella? Marivaca. Ay, Olivia, hace mucho tiempo de eso. Mire, yo voy a cumplir mañana, 53 de abril. 53. Octubre 28. Yo creo que yo empecé a probar esa mierda. Hace más de como... Tenía yo como 19, 20 años. ¿Por la altura mayor le da? Pero los años que hace. Sí. Que estoy consumiendo. Que estoy probando. Que yo vivo un mundo en eso, güey. Un mundo, un mundo, un mundo, un mundo. Aquí hay 50 mil puntos. Y el primer punto que se puso aquí, yo me senté en esa mesa. Sí. Que yo amanecí ahora con platos llenos. Vendiendo. ¿Tú vendiendo? Vendiendo ahí. Mire, yo viví un mundo en eso. Que eso para mí, eso es una mierda para mí que yo... Eso yo lo voy a soltar. Eso cualquier rato que yo fumo de vuelta. Me meto en mi forma de devuelto. ¿A qué edad tú empezaste a vender? En tu mesa siempre. No. Yo no era que vendía, vendía así, ¿no? Si no... Distribuía. O uno que puso un punto. Yo me senté en la... Se paga la agresión. Yo me senté. Él me sentó en su mesa. Ajá. Sí. Pero no era que yo... No, señor, ¿no? No. No. Aquí hay un bar que hay como 5 o 6 puntos. Hay mucha gente vendiendo. Me sentaron ahí. ¿A qué edad tú caíste por primera vez preso? Hace muchos años, mire. Hace muchos años. Hace muchos años yo caí preso como 3 veces. Pero lo que yo más viví fue lo que vivía en la... Que yo le hago, mire, mire, yo le hago 3 años a la Victoria. 3 años aquí y no 5 aquí. O le hago días a la Victoria y... Que aquí es un lío. En Baní. Oye. ¿Qué tiempo duraste en la fortaleza? Acá, aquí, allá. En Baní, aquí. Aquí yo duraba menos de un año, le he hecho. Y soy de aquí, pero que no. Y el padre nunca me fue a llevar comida. Porque él me lo dijo con ellos, muchachos. No caigan preso. No caigan preso. Que si caen preso, yo no lo voy a ver. Que a mí no me va a pasar lo que le pasó a la madre mía con Kakata. Kakata es un hermano de él. Que estando caen preso de ella. Ella iba a ver, se enfermó y se murió. La abuela de nosotros. Y así mismo fue yo cae preso. Papá nunca me fue a ver. Caía. El mayor ni lo llamaba. Un mandado le mandaba así. Ni comida me mandaba. No. El padre mío. Yo estoy diciendo, se fue un hombre. ¿Por qué tú caiste preso? Un par de veces. Por bañar que le... Yo tenía en la calle. Sí. ¿Ves? Tú sustraías tu cosita. No, el problema es que le pasan a uno en la calle. En la calle. Ya. Y dos veces por droga. Lo mismo por droga. Ajá. Lo mismo por droga. Porque yo ando solo. No ando con nadie. ¿En cuál de las cárceles fue que tú retopaste con Ley Vingualey? Yo conocí a él aquí. ¿A quién? A Ley Vingualey. Estaba preso como 18 o 20 años. Compartiendo a él. Aquí en Maní. Y cuando me pasó lo que más pasó a mí era el capital. Yo tenía la victoria preso así. Parado. En las 5 y las 6. Y veo lo que me pasa. Ese chamaquito así. Y yo lo conozco por los tatuajes que tenía ahí atrás. Y lo goceo. Ley Vingualey. Ley Vingualey. Y él me mira. Y me dice. Diablo. Flaco. Dime. ¿Qué te pasó? Un problema que me pasó por droga. Me agarraron ahí. En fin. Y me dice. No le pare a nada. No quiero para allá. Está impreso. En fin. Y ahí. Le hice 11 meses y 25 días. Yo solo. A la victoria. A la victoria. A la victoria. ¿Cómo fue esa trayectoria? ¿Con qué tigre tú compartiste allá? Tigre, tigre no. Con lo cual yo no veo eso. Ah, yo tan crea. A ver. Que yo tan crea ahí. Uno pasaba el día entero ahí. Ya las 3. Uno se iba para hacerla. Pero que yo me iba asegurado. Porque yo le cocinaba a los niveles. Porque yo se cocinaba. Yo me iba con mi cena. Y el supervisor le crea. Puso un negocio. De franelita, peina, lo que. Usa el preso ahí en la cárcel. Y me puso a mi atender. Porque fíjate, tigre. Hay 100 presos. Y la mayoría son brutos. No saben ni escribir ni leer. ¿Ves? Y yo sé escribir. Yo soy uno con un lápiz. Yo sobreviví por eso. Aquí y allí. Aquí cuando yo estaba preso. Y había uno que era segundo. Y no sabía leer ni escribir. Y yo le leía las cartas que la mujer le mandaba. Y las que él le hacía, yo le que se las hacía. Ajá. ¿Cómo le hacía cartas a los presos? No, pero. A esa. Que era el segundo el que sabía. Ajá. Al no saber leer ni escribir. Sí. ¿Ves? Yo se las hacía. Sí. Para que se me daba la mujer. Y la mujer le mandaba. Y ahora que se las leía. De todo me daba a él a mí. Ajá. Amigo mío. Claro. Yo escuché el caso de un preso que hacía eso mismo. Y que entonces él le escribía palabras de amor de él. Porque como el otro no sabía leer. ¿Tú no llegaste a hacer eso? No. Porque yo no soy el pasado. Yo tengo mi cosa. Yo no soy ningún loco. A los hombres meten mi droguita así. Pero yo no soy ningún loco. Por eso ando solo. Yo cumplí mañana 50. Gracias a Dios. Y lo que falta. Sí. Oh, claro. Entonces, fíjeme hablando de tu sobrevivencia en el penal de La Victoria. Hola, Tigre. Mira, cuando yo iba en La Victoria, en ese camión. Me acuerdo yo. Con esos presos. Yo veo un preso que dice que mira. Preso nuevo. Miren su nuevo hogar. Mira, que al estar yo miro así. Y veo como esas portales, esa cárcel. Así allá donde el diablo. Ay, Dios mío. Esa es la victoria. Y cuando entramos. ¿Qué tú sentís? Escúchame que te interrumpa. No. ¿Cuál me dijo eso? Sentí. Yo no sentí nada. ¿Sabes qué yo sentí? ¿Qué dije? Que se me muera. Que me muera yo. Que me pase algo. Si tú hablo una mentira. Y yo, bueno, chichi, va para la victoria. Vamos a ver qué es lo que es la victoria. Porque hay lo que hay de hombre. Sí. Miren, que se muera mi madre. Si te hablo una mentira. Que eso fue lo que me pasó a mí por la mente. Chichi, todo para la victoria. Que hay lo que hay de hombre. Que hay nadie se come a nadie. Eso fue lo que se me llegó a la mente una vez. Porque iba a sol, ¿qué? En fin, que cuando paramos. Que vamos entrando. Y en el trayecto. Yo oigo un preso que dice que están formando un hogar. Crea, qué sé yo qué. Y yo, bueno. Yo está en Crea aquí, Manny. Yo le digo, ¿me se en Crea aquí? Ajá. Claro. Y yo, bueno. Chichi, coge para Crea. Crea es una iglesia. Ahí llega todo. Ahí llega todo. Y tú no tienes a nadie en esa cárcel. Al primer preso que vi. Anda que está en Crea. Al final del túnel. En la victoria de que tú entras. Hay un túnel grande. Sí. Ah, bueno. Al final del túnel. Ahí está en Crea. Ahí. Cuando yo. Eso lo formamos. El tiempo fue que lo formamos ahí. Fue que empezaron. Ahí fue que cogimos ese local. El que está en la victoria. Yo estaba ahí en ese tiempo. Tú eres fundador de la victoria. De allá. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Cuando empezaron. Al final del túnel. Doblando ahí mismo. Tú eres fundador. Ya para que esté claro que sí. Porque estaba ahí para allá. Como para los pasillos. Y lo subieron para ahí. Acabaron de llegar. Pero miren. Se lo estoy diciendo como ahora mismo. Que yo estuve allá. Ok. Llegaste. ¿Qué tú hiciste? Te presentaste. ¿Cómo te reciben? No, nada. En Crea reciben. Eso es individual el colectivo. Individual porque tú vas solo. Colectivo porque están juntos. Y eso es para eso. Para la ayuda. Me ingresaron de una vez. Estoy ahí. Ahí pasaba mi día. A las tres. Para la celda. Y el primer día. Conocí a un muchacho ahí. De ahí de Gualey. Y por cierto. Vino en la misma celda. Con el mes. Al celebrar la primera noche. Es como cuando yo iba a entrar. No pasa a celda. Me acuerdo yo. En fila así. En fila. Y yo me acabe. Hay personas que me llevan a mí. Hay personas que me llevan. Y de repente. Que llegamos al pasillo así. Que yo me sento. Dios mío. ¿Cómo que le apartaste? Oh claro. La Victoria. Hace casi 30 años. Yo solo. Estaba loco. Pero nada. Sobreviví. Y sobreviví ahí. Sobrevivo donde quiera. Gracias a Dios. Llega Crea. Te reciben. Todo el tiempo que hiciste la Victoria. Fue también Crea. Sí. Siempre tuve ahí. Sí. ¿Por qué? Pues no estar troteando. Porque. Demasiado problema. Hizo también mucho problema. Y. Pues no estar troteando. Para aquí y para allá. Pasaba mi tiempo ahí en Crea. Leyendo. Leyendo. Hasta la tarde. Estaba aquí en Pasuaria. Porque. Dime. ¿Qué voy a hacer yo solo en esa Victoria? Si no hay en Crea. O era ahí. O era en una iglesia. Porque hay mil sin iglesia. Para pasar un tiempo tranquilo. Ahí. En la Victoria. Lo que hay es bro. En la Victoria. En la Victoria. Lo que hay es bro. Y perdición. Yo compré tres pesos. Allá. ¿Tres pesos? ¡Tres pesos! Un día de visita. Un preso. Espera suerte. Puedo tirar de tres para arriba. Con una funda negra así. Y yo. Ay Dios. Dame tres pesos ahí. Fue así mira. Y yo. Diablo. Tres pesos de mariposa. Compré yo en la Victoria. Yo. Tres pesos de mariposa. Compré. Te dio un puño. Yo estoy hablando. Y yo dije. Diablo. ¿Ya tú sabes la verdad? ¿Dónde entró en esa cárcel? O sea no. Mire yo le estoy hablando. Hace veintipico de años largo. Ok. ¿A qué tú te dedicaste en ese tiempo. Que tú estuviste en hogar crea. Porque tu cárcel tú la hiciste en hogar crea. Fue prácticamente. Pues ya. Ahí en crea. Sí. Y ya. A las tres a las cuantas de la tarde. Que íbamos para allá. Cada quien para su baile. Para su celda. Yo me iba a comer. El preso que tiene que asegurar su comida. Sí. Es su comida. Tiene que asegurar el preso. Sí. Ah bueno. Y me iba a comer con mi cena. Porque la hacíamos ahí a los niveles. Y me iba a asegurar. Tú le hacía cena. Oh. Pues yo soy cocinero. Yo no cocinaba en crea. En hogares crea hay muchos que cocina. Ajá. En bueno. Y muchos que lavan. Bueno. Y entonces. Y yo cocino aquí. Vivo solo. Sí. Y no voy a cocinar. No voy a cocinar allá. Para sobrevivir ahí. Allá no hacía falta que te llevaran. No. Hace falta. Hace falta. Hacía claro. Pero que. Hay que buscarla si no te la llevas. Si a ellos te en crea. Bueno vamos a cocinar a los niveles. Porque yo iba a sacar a la mía segura. Sí. Eso. Me iba para mi cena. El amiguito mío que conocía. Al Enay. Yo era 8. A ese. Se la toma. ¿Por qué? Porque me dijo. Cuando yo iba de crea. Para allá para hacerla. ¿Qué me decía? Mi flaco. Si cuando tú vives de crea. Te puedes tirar ahí. Puedes dormir ahí. En el callejón. Era ver. Pero hay cinco. Pero hay uno que es fresco. Hay siempre uno que es fresco. Sí. Y de los cinco. Yo le doy el perfil. Una vez. Al bueno y al malo. Tenía mi distancia. Como la tengo con todo el mundo. Ajá. Así que soy yo. Yo paro solo aquí en mi casa. Pues me dicen que no se puede llenar de gente por un bebé. A mí me van a ver. A mí se no me van a ver plagoceándole un trago de cerveza a nadie. Ni un tabaco a nadie. Ni un pase a nadie. Nunca en mi vida. A mí. Hay que ser así. Mira. En este barrio. Tú no plagoceas. A mí no. Yo no. El más fuerte soy yo. Yo. No porque lo estoy diciendo aquí ahora. Dicho por el otro. ¿Y dónde tú encuentras lo que tú consumes? Subo para arriba. A José Algo. No hago nada malo en la calle tampoco. Para igual yo que no soy. El hombre. Así que yo lo dije. Está bien definido. ¿Qué tal? ¿Qué tú quieres que te haga? Yo no sé hacer nada y sé hacer esto. ¿Qué tú quieres que te haga? Ajá. Ponme salud. Voy y te la pongo. Si no puedo, no. Yo no puedo. ¿Cómo me lo pongo allí? Te lo pongo. Mira. Tú sabes lo que estaban ahí. Tú y yo. Estaban en la acera anoche. El hombre es un todólogo. Vamos a continuar. De verdad, de verdad que. Santo. En ese tiempo que tú tuviste la victoria. ¿Quién era gobierno en ese penal? Hace mucho tiempo. Ahí no había gobierno. Fulano es el que sabe. Ahí que sabía. Era un coronel. Se llamaba Cobra. Un señor mayor. Dejo verlo. Que yo lo veía. Las 24 horas del día. Arriba el plato de la victoria. Dando vuelta. ¿El coronel? El coronel. Vea. Que apuestarme el diablo no duerme. Y con un yaque. Y la dos manos metí así. Caminando, caminando. Y yo me paraba de la puerta. Así a mirar. Y yo me paraba de la puerta. El diablo no duerme. Ahora. Si peleaste. Y pullaste un preso. Tienes que buscar ese cuchillo. Y te da una pera. Y te mandaba para casa el diablo. Eso no es que nada. Porque yo vi eso. Porque yo lo vi. El coronel Cobra. Para que esté claro. Yo lo vi eso. Eso es porque es un chucho. Un chucho loco. Más gordo. Que el de Coletel. Así. En la esquina de la oficina de él. Lo vi yo. Por un problema que me pasó a mí allá. En el tiempo que tú estuviste en el... ¿Por qué la te dieron? Dímelo. A mí no. A mí no. Líder. Yo soy humilde. Tranquilo. Yo. Prueba que nunca problema la cárcel. Sí. Espera. No. Espera. Santo. Santo. Tú me hablaste. De un caso. Y quiero que me lo cuente con lujo de detalle. Que te pasó en el mercado. En el mercado nuevo. Muchachos. Ay Dios. Mira. El señor que vive ahí mismo en mi casa. Ahí al lado. Él vende. Vende fruta. En su guagua negra. Y me dice a mí. Que lo acompañe al mercado. Sigue. Al mercado nuevo allá. Para que lo acompañe. Y yo cojo con él para allá. Pero lo primero que me dice. Que si yo llevo algo. Mire coño. ¿Y qué voy a llevar yo? Adiós nada más que yo llevo. Mi rollo de detalle. Círcana conmigo. Adiós que yo llevo. Fíjate. Cuando vino la pista. La pista. De repente. Se le levantó el bonete de esa guagua. Fuesco me dio. Y yo agarré ese hombre. Y sigue. Sigue. Derecho. Sigue derecho. Sigue derecho. Se le levantó el bonete. De la guagua. Corri corriendo. Claro güey. En esa pista. Ímonos para la capital. Hace ya tres semanas de eso. Y sigue derecho. Y yo mirándome. Sigue derecho. Hasta que paró la guagua. Y yo fresco me dio. No salvó Dios líder. No salvó Dios. No salvó Dios líder. Él ha callado que estaba. Porque él está. En fin. Que lo arregló. Llegamos al mercado nuevo. Para su guagua. Hay que esperar dos de la mañana. Para él. Para empezar a vender ahí. Ahí llega un vicioso. Yo tengo una caja de poste. Pero en el bolsillo. Y se la tiro. Así. Tengo tígueles. Para que le prendan tu baino ahorita. Y él la coge. Estaba enterita así. Y viene. Hace rato viene con el que yo ando. El varón. Y empiezan a hablar ellos. Y yo. Se conocen ellos. Al conocerse. Yo me pego. Para que vean que yo ando con él. Y el varón. Se va. Y yo me quedo ahí mirando. Y viendo todos los tígres fumando. Le digo. Tigre. ¿Ahí fuman? Sí. ¿Ahí fuman? Sí. Espérate que venga el hombre. Que vamos para allá a comprar. Para que me lleve. El amigo mío llega. Le pidió 100 pesos. Me dice. Dice. ¿Qué pa' no yo voy? ¿Cómo pa' no yo voy? Yo fumo y hago de todo. Y mira cómo está la gente fumando droga. Y nos iban a matar en el camino. Porque. A nosotros nos salvó Dios pues. Fue el Dios que nos salvó. En fin. Que cogimos. El tígre me lleva. Camina. Camina. Camina en el mercado. Camina. Lidia. ¿Cuándo que tú me llevas? Mira. Yo lo que tengo son 100 pesos. Viste. Vale. Creo que me va a hacer algo. Y él vio. Yo lo pedí. Sí. Por si acaso. Claro. Porque mira. A ver que lo veo. Yo lo que tengo son 100 pesos. Y me dice. No. Tigre. Está bien. Tú eres bueno. Así no te va a pasar nada. Tú eres bueno. Ven. Y camina y camina. Y veo a ese gentío allá. Y yo tígre. Le ponen que vamos. Y me dice. No. Es para allí. Es para tanta gente. Y cuando me estoy acercando. Que estoy mirando. Me llega a la mente. Y yo. El diablo. Mira donde estoy yo. Dios mío. A las 3 y pico de la mañana. Casi a las 4 de la mañana. Era eso. ¿Cuándo para qué te llevó? Para las 42. Y yo. Diablo. Yo estoy en las 42. Y vengo y le pregunto. Tigre. ¿Y qué es tú aquí? Me dice. La 42. Y yo. Tigre. Y el primer paso que yo di. Para entrar. Ahí había un punto. Que cuando yo entré. Había más de mil viciosos y viciosas. Tirado así. En la 42. En la 42. En la primera. Nada. Había un paso para meterme. Y que para la calle. El primer punto que entré. Fue ahí. Y me quedo yo así. Mirando todo eso vicioso. A 25 pesos las rayas. Compré 4. Le di 2 a él. Y cojo yo 2. En el pipero. Se fue a pipiar para allá. Para el fondo. Y yo mirando. Y digo yo. Diablo. Mirá donde estoy yo. En la 42. Metido en un punto. Que hay 1.100 viciosos. Yo también soy vicioso. Sí. Pero con cerebro. Porque mire todo lo que yo estoy narrando. Y viendo a toda esta basura. Pues basura soy yo también. Así mismo que yo hablo. Y primero me he devuelto. Y me lo estoy fumando. Y fumando. Y mirando. Y mirando. Lo apago. Pongo por mitad. Con el que yo ando. ¡Ey! Vámonos de aquí. Ven. Sécame de aquí. Llamé para donde tú me llevaste. Salimos de ahí. Y cogimos para donde yo estaba. Y cogimos para donde yo estaba. Pero él le di. Miren. Yo viví un mundo. Yo viví un mundo. ¿Qué fue lo que te sorprendió? Al tú llegar a la 42. Que tú. Ahí fue que caíte. Y me van a narrar eso. Cómo tú caíte. Pero qué fue lo que te sorprendió. O el ver tantos. Tantos personas adictas. No. El tiempo que hacía. Que yo caía. Que no que pisaba esa calle. El tiempo que hacía. Al llegar a toda esa gente así. Y yo diablo. Yo estoy en la 42. Al ver así. Diablo. Pues yo estoy en la 42. Que hace 26 años. Porque me agarraron aquí. Ahí. Porque me agarraron ahí. En esa calle. Hace 26 años y pico. ¿Por qué te agarraron preso. Ahí en la 42? Pide. Esa es otra historia. Yo. ¿Sabes qué? Yo una vez. Andaba con unos amigos míos. Y yo me encontré. 120 francos suizos. Y salgo a cambiar. 120 francos. Suizos. Y aquí no me lo quieren cambiar. Hace muchos años. Ya está en el tiempo que hace. Y no me lo quieren cambiar. Me van a ir para el banco central. Aquí hay un amiguito mío. Tiene un motor. Un cacharro. Y le digo. Nueve. Vamos para la capital. A cambiar esto. Ven que me lo van a cambiar. En el banco central. Y nos fuimos. Ese motocito para la capital. Yo así mismo. Con un brochecito así. Y cuando yo me apego. Con mi cédula. Que voy a subir el calor. En el banco central. Que lo miro así. Yo cogí para. Oye. Yo cogí para. Y dije. No, no, no. Yo no voy a ir para ahí. Vamos para Duarte. Para entrar. Toda esa gente que cambian ahí. Y cuando cogí para allá. Que yo me apego. Que yo solo dié al primero. Me dio 6 mil y pico de precios. 6 mil y pico. Por 120 francos suizos que tenía yo. Hace muchos años eso. Y yo nueve. Aquí hay cuarto. Y para venir nos vamos. Vacío. Vamos para la 42. A buscar. Y ahora yo para allá. Y compré casi una libre de maricón. Yo compré todo de maricón. ¿Pero y para qué? O para traerlo para cáliz. Porque eran otros tiempos aquí. Esto no estaba así. Ok. Entonces tú tuviste la oportunidad de compartir con Peculiar. No compartir. Si no verlo. Velo ahí. Que vino de este lado una vez. Ajá. Sí. El Peculiar es ese. Pero cuando tú llegaste entonces se supone que estaba Díaz Pérez. El hombre de la pela. ¿Tú no conocías al coronel Díaz Pérez? Yo le mencioné a Díaz Pérez. El que controló la casa de la victoria. No. 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 Porque tú te vas a hablar. Yo hablaba de verdad. Cuando yo estaba ahí hay que controlar a ver un coronel que había ahí. Que se daba pela. El preso. Mira. Mira. Llego uno de este lado. ¿Cómo se llama? Diablo. Que no me ha llegado. Llega todo el mundo. Dije. ¿Por ahí viene? Y yo cuando entré para hacer. Déjame ver quién es este tipo. A ver. Que voy caminando en el pasillo. Para ver. Está el hombre sentado así como estoy yo. Con un cuchillo atravesado de todo el tamaño. Así. ¿El preso? El preso. Y con unos nais. Una chaqueta. ¿Cómo? Ni abre el nombre que no me acuerdo. Acabamos de llegar. El preso ya tenía un cuchillo. No. Un cuchillo no. No había llegado. Y era como cuando van a hacer política. Dándole. Dándole. Dándole promoción. El que viene. El nati. 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 Yo no me acuerdo. El nati. Se armó un motín una noche. Ahí en esa cárcel. Ahí yo he visto mucho motín. Motincito. 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 Yo vivió esa noche en esa cárcel. Yo de traslado. De libertad ya. ¿El día que llegó él? No. Después. Por él mismo también. Fue por él. Fue entre ellos. Fue entre ellos. Me acuerdo yo. Porque las cárceles de ellas son la 1 y la 2. La 3 y la 4. La 5 y la 6. Son cárcel largas. A ver. La 1. La celda. Sí. Y las 2. Sí. Y se comunican por mitad de las 2. Por eso que si la 1 y la 2. La 3. Esos son los patios. Esos son los patios. Ajá. Ok. Yo vive un mundo ahí. Mi gente. Hay un preso que le echaron un caldero de aceite arriba. Que lo desollaron. Pues como señores. Un pollo desollado. ¿Cuándo lo llevaban? ¿Cuándo iglesias? Porque la victoria es como un mercado argentino que hay. Ajá. Hay un preso medio a medio. Santo. Me dicen que una de las provincias de nuestro país que tiene más brujos hechiceros. Es aquí Baní. Dos cosas. ¿Cuáles son los más famosos aquí de Baní? O sea. ¿Qué hace Baní más famoso? ¿Los delincuentes o los hechiceros? No, vale. Porque de brujería. Aquí no hay brujos. Aquí no hay brujos. Pero yo de brujería no. Esto va a ser unos cuadros. ¿Cuáles han sido los delincuentes más duros que han salido y sonado de aquí? No. ¿No? No. ¿Cómo va a ser? Tigre, tigre, tigre. Sí, pero que no. Tigre. Es que el Baní lejos. Sí que hay preso. Tú lo trasladan para otra cárcel. Los que quieren venir para acá de una vez. No les gusta hacer tiempo por ahí. Porque es un hotel aquí. Aquí no hay un solo. Se llama El Coyote. Que hizo 38 años preso. Estaba 38 años. Y fueron detallados aquí. Me dijo, mi niño, me vuelvo detallado. Vengo para acá cuando te doy libertad. Y así mismo fue. Las andó todas. Todas las andó. Las cárceles. Todas las cárceles. Aquí no. Aquí su mamita, la mayoría. Te lo digo yo, líder. Sí. Sí. Entonces, la cárcel de aquí de Baní la controlan los capitaleños. Sí, hay un palito. Sí, ya. La mayoría de veces pasa eso. Yo tengo tiempo que ni preso ni por ahí voy. Sí. Sí, yo vengo acá. Vamos a tratar. Y mi gente, esto es Colmar BRD. Tanto. Mándamelo un consejito a los muchachos. Aquellos que también consumen el tupe paciente. Y que no deberían estar caminando en eso. Sí, es la verdad. Porque yo a muchos les he dicho, líder. Tú probate. No lo pruebes. No lo pruebes. Yo fumo de, mire, yo fumo. Sé que huele. Me gusta huele cuando estoy bebiendo. Cuando me bebo mi cerveza. Fumo de vuelto. Pero me fumo como si fuera un tabaco. Solo aquí en mi casa. Y aquí yo no traigo a nadie. A nadie. Y yo sé que yo esa mierda la voy a soltar. Porque eso. Porque agarro. Cojo 200 pesos. ¿Qué voy a comprar? No cerveza. Esto. Todo es una mierda. Todo es una mierda. Lo único que tú entiendes, mira. El caco bien puesto. La solución es Cristo Jesús, mi gente. Ya. Esa es la solución. El caco bien puesto y es eso. Sí. Mi gente, esto es Colmado RD. Si usted llegó hasta esta parte del video, yo les invito a que se suscriban. Me dijo el tío que se llama Luis. Santo Betancur. Santo Betancur. Tiene un nombre ejecutivo, señores. Santo Betancur. Lo único con ese apellido que es Vaní. Betancur. Y que lo tienen más cuartos aquí de Vaní. No, no. Dinero no. Dinero no. No estuviera así como estoy. Mi gente. Un placer llegar hasta ustedes. Y de verdad, bendecimos de una manera muy especial a los Vanilejos que nos han abierto la puerta. Colmado RD. Sigue con ustedes. Dinero no. No, no. 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 No.